En vez de pensar nuestras sociedades desde enfoques creativos y que alienten la formación de personas creativas, que se amplían y amplían nuestras sociedades con lo que se les aporta y lo que retribuyen y aportan desde su orientación y formación, pues no, lo que hacen en conjunto y lo que hacemos forzados por el conjunto es pensar e inculcar la formación de individuos castrados, reprimidos y hacemos nuestras sociedades desde enfoques restrictivos. No es una hegemonía cultural desde lo heterogéneo, sino que hace de lo heterogéneo algo homogéneo. El error sobre el cómo enfocarse sobre qué grado de adaptación forzada se le impone por condicionantes a cada parte, restringe la individualidad en favor de lo colectivo, omitiendo que cada individualidad representa pequeños colectivos, de disputas históricas y tensiones históricas, donde realmente se valga la redundancia, disputa el dilema entre opresores y oprimidos. O sea que en la supresión de la identidad por respecto de mayoría, dominante, se extirpa la opción que refiere a que los oprimidos ejercen y efectivicen la igualdad y la equidad de activar sus derechos en posición y condición de que ni la diferencia económica ni la diferencia social posibilite a un otro u otros, ni el nepotismo tampoco, posibilite que otros desprendan del individuo los derechos que a todos nos hacen iguales ante la ley. Pero al mismo tiempo, otro artilugio se activa en esa situación, donde en una nueva tergiversación, por el basamento o postulando el derecho del individuo, ante la diferencia de poder, se restituye otra diferencia de poder en alteridad, donde los derechos de mayorías quedan supeditados y en detrimento constante por opciones de minoría. Y de vuelta, una vez más, en esa nueva estafa, se le otorga el poder a los que siempre lo han tenido de oprimir a los que siempre lo sufren. Por eso es que los enfoques posicionales y políticos están todos mal calibrados. No es casual que el único que cite estas cosas y las dice de este modo sea yo, porque históricamente siempre he sido yo el que he encontrado precisamente las problemáticas creadas, porque soy el que he sufrido las injusticias y la corrupción de avivados y avivadas que no se hacen cargo y no se quieren responsabilizar de los hechos y consecuencias que han generado sus ambiciones particulares.